Hola a todos, bueno, hoy os voy a enseñar un producto, una colonia desodorante para hombre, aquí lo tenemos, se trata de la fragancia de Axe, Axe Black, Axe, esta es la misma que Axe Black en bote negro, lo que pasa es que esta la han puesto en un formato para que no manche la ropa, ¿vale? ¿Por qué tratamos hoy Axe? Bueno, sí, es desodorante, pero es verdad que Axe tiene unas poquitas colonias, otros son after safe y luego tenemos sus desodorantes, la cosa de los desodorantes de Axe es que son totalmente inconfundibles, la verdad es que son, incluso tienen ese toquecito excitante, que es fabuloso, es un hombre que huele a Axe, es que huele a Axe, ya me entendéis, bueno, pues lo vamos a conocer un poquito más, vale, es una fragancia que es sutil, elegante, sofisticada y muy cálida, sus notas de salida son la sandía y la bergamota y luego le siguen la flor de fresia y el cedro, es una fragancia, la verdad, a mí me gusta mucho, va directa para mi cariño, para que cuando salga de la ducha huela a Axe y huela fenomenal, bueno, os voy a dejar abajo un enlace donde podréis encontrar, hasta encontrar en la perfumería que os pongo ahí, perfumes París, muchas más más productos de Axe que seguro que os van a encantar, venga, nos vemos en el próximo vídeo